Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Contreras, soy físico-pulturista de Norte de Santander, Selección Norte. Continuamos con la rutina de espalda, en la cual trabajaremos cuatro ejercicios de 15 a 20 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un agradecimiento especial al gimnasio Gold Gym Fitness. Si quieren ver más videos sobre mi rutina, sobre mis entrenamientos, los pueden encontrar en el canal de YouTube, en el medio proyecto. En mis redes sociales me pueden encontrar como María Fernanda Contreras en Facebook y en Instagram como más de que un pavo comprera 223.